Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la cocina de Metaculo Argentino. ¿Saben por qué? Se viene el desafío mundial número 12. Sí, empezó el primero de diciembre. Estamos a tres hoy. Así que llevamos dos días atrasados, pero no importa. La gente ya arrancó y quiero que vean, porque están todos trabajando para que este desafío sea un éxito. Acompáñanos y dale apoyo a ellos. ¿Por qué este desafío? Es el desafío por los 40.000 suscriptores. Es como un festejo. Ya que tenemos 40.000 suscriptores, vamos a hacer un nuevo desafío mundial. Acompáñanos. Hola Martín, esta es la parejita que voy a poner para el desafío. Este es el, bueno, es un acuario con los dos pequeñitos dentro para que aguante la temperatura bien. Este es el macho. Y esta es la hembra. Los acabo de poner ahora mismo. Ahora los voy a separar y les voy a dar la primera comida. Soy Rafa, de España. Un saludo. El desafío para el que no conoce es esto. Es la preparación de la pareja para hacer el desobio. ¿Cómo la preparamos? Como mostró Rafa. La ponemos adentro un cubito el macho o un cubito la hembra. Separamos que no se vean. Y van a estar así 15 días. En los días impares, o sea el 1, el 3, el 5, solamente le vamos a dar dos comidas. Y los días pares, aparte de las dos comidas, le vamos a hacer un cambio de agua. Bien, como nosotros venimos retrasados, el primer día hicimos dos comidas. El día 2 hicimos dos comidas con cambio de agua y el día 3 hicimos dos comidas. Bueno, quiero que vean toda la gente que va haciendo la preparación, cómo va usando diferentes recursos. En este caso Rafa puso una pecera grande, un solo calefactor y los dos frasquitos para mantener los 27 grados, que son maravillosos. Vamos a ver qué hizo nuestra amiga Antonia Miró. Hola, soy Antonia Miró de Mallorca, España. Y esta es la pareja que voy a preparar en este desafío. Bueno, como podemos ver, una pareja de halmón azul. Hermosos, hermosos los dos. Los dos caraneras, no se ve presencia rojo. Y están exactamente igual. Están los dos, cada uno en un frasquito. Adentro de una pecera grande. Vamos. La gente preguntará para qué la preparación. Si se hace la preparación en vasitos, en frasquitos, para que el macho y la hembra se sobrealimenten, no gasten energía y toda la energía la transformen en huevo y esperno. En 15 días la hembra va a estar llena de huevo, el macho va a estar hiper listo para reproducirse y seguramente en el transcurso ya va a empezar a ser nido. Entonces el día 16, cuando no tenga la pecera de cría, el macho va a ver a la hembra. Después de 15 días no verla, la hembra llena de huevo va a ver al macho, van a explotar de ganas y van a desohar muy rápidamente. Es un sistema que está probado y rechequeado durante muchos años. Hace más de 35 años que lo vengo usando y es muy efectivo. Mucha gente pregunta cómo sé si mi macho y mi hembra están listos para reproducir. Si hacen esto, 15 días tienen que tener esa paciencia. Ya vas a saber que están perfectamente preparados y van a traer éxito en la gría del Peveta. Vamos a ver a alguien más que nos dejó video. Hola, saludos a Martín y a todos los suscriptores de su canal Beta Club Argentina. Mi nombre es Roger, soy de Caracas, Venezuela y deseo participar en el desafío mundial con una pareja de Blue Ring la cual adquirí hace un par de meses y tienen un tiempo de vida de unos 5 meses aproximadamente. La que están viendo actualmente es la hembra y ahora van a ver al macho. Ya comencé en el primer día del desafío con un cambio de agua y comenzarán con una dieta de dos comidas diarias. No en mucha cantidad, sino en pequeñas cantidades. El agua totalmente de clorada con un poco de taninos y esperemos que pueda llegar a bien el apareamiento de esta pareja. Eso es todo, saludos. Y algo muy importante, muy importante, es que cuando empecemos la preparación ya armemos un acuario de forma natural con plantitas, con plantitas, con calefactor, filtro, esponja, para que se vaya armando tipo el ciclo de nitrógeno, tener un caracolito, que se vaya generando infusorios para tener donde alojar la cantidad de crías después del desobre. Porque desde el día 7, cuando se las crías no lo hizo tal, la vamos a volcar en esa pecera. Y otra cosa también fundamental es ya empezar, antes de empezar la preparación, o en esos 15 días, ir consiguiendo alimentos vivos, ya sea artemia, microgusano de avena, infusorios, o algún alimento comercial en polvo, ¿sí? Así, nada nos agarra desprevenidos, chicos. Cuando uno va a criar peces, primero tenemos que saber que son animales vivos y que no da lo mismo si se me mueren o si no se me mueren. Y tampoco te da lo mismo que lleguen 100 a que lleguen 1000. Y que lleguen los que lleguen tienen que tener todas las condiciones. Si no tenemos que tener un calefactor, no hagamos la preparación y no hagamos el desove. Si no tenemos la alimentación, no hagamos las crías porque tengo un calefactor, tengo todo, empiezas a hacer las crías y una vez que nacen, ¿qué le doy de comer? No, no, no. Prevenir. Prevenir antes que curar. Acompañen que esto es importantísimo. Acá vemos la pareja que va a ser reproducida en sus frasquitos y acá está el acuario, lo que yo les decía. ¿Ven? El acuario con el mojito, con su filtro esponja, su calefactor. Muy bien. Preparando para la avenida de las crías. Y qué crías. Miren qué linda pareja de Hellboy. Hermosísimos bichos. Bueno, esperemos que todos tengan éxito. Bueno, si tenés el termogalefactor, la pareja y tenés que hacer crías, sumate a esta iniciativa del desafío mundial número 12. Sí, hoy día 3 es el tercer día, así que no importa si empieza a estar atrasado, nosotros estamos atrasados, pero nada, agradezco a todos los que me fueron mandando videos, vayan mandándome videos para mostrarle a la gente cómo van evolucionando esos desobes. Hagan foto o videos de las hembras miradas desde arriba, así mostramos ahora cómo están las hembras y en 15 días vamos a mostrar cómo termina la hembra llena de huevo. Chicos, muchas gracias a todos por los 40.000 seguidores, gracias por seguir apostando a Betaclu Argentina, gracias por dejarnos su like, su comentario y nada, hagamos grande el hobby, chicos, tenemos que unificar el hobby de una vez por todas, basta de grietas innecesarias y de estas separaciones, tenemos que ser todos amigos, todos abogar por el mismo bien común y darle para adelante, dale, nos esperamos acá en el Desafío Mundial y nada, muchas gracias a todos por mirar hasta acá. Chau.